Fly me to the moon and let me dance among the stars Let me know what's bringing... Estamos compartiendo con un gran doctor y un gran ser humano, Aquiles en Nicora y te queríamos preguntar también ¿Cómo está en general la salud sexual y reproductiva de la población en general? La salud sexual y reproductiva, sobre todo la salud sexual está muy pobre Aumentaron los casos de enfermedades de transmisión sexual Aumentaron los casos de HIV Con el solo hecho de usar preservativo Aumentaron los casos de HPV A pesar de que hay muchas propagandas de vacunación en la adolescencia Tantos en niños y en niños, o sea, adolescentes y tantos mujeres como hombres Y también casos de hepatitis B Porque ahora también A pesar de que casi todas las casas que están dedicadas a tatuaje Yo creo que más bien es por la educación sexual También podríamos culparle a algunas casas de tatuaje O a algunos muchachos que se dedican No clandestinamente, pero en forma... Casera, digamos A ciegas, ¿verdad? La transmisión de la hepatitis B Explícanos un poquito para el público ¿Qué es la hepatitis B y cómo se transmite? La hepatitis B se transmite a través de los fluidos También es una enfermedad de transmisión sexual Y puede contagiarse con la jeringa Además Con jeringas, sí ¡Qué increíble! O sea... Otras fusiones, ¿verdad? Ya no es... Siempre se decía que por la promiscuidad Ya no es tan así, ¿verdad? Por todo ya puede ser Sí, también La promiscuidad es... El principal es el sexo Sí Así mismo Ahora, el otro día estábamos leyendo Con Liliana también unas estadísticas Que aproximadamente el 20% De todos los partos en un año Son de mujeres o adolescentes menores de 19 años Y entre ellas también Hay aproximadamente unas dos niñas De menos de 14 años Que dan a luz por día Vos en tu profesión y en tu especialidad Vos estás muy cerca de esta cuestión social Sí Veo también pacientes, niñas embarazadas Hay un centro de maternidad Que se dedica al cuidado de la embarazada en adolescente La Cruz Roja O el centro de salud número 9 Pero como yo soy jefe de un día De la sala de puérperas y embarazos de alto riesgo Y también veo muchas embarazadas adolescentes Son embarazos de alto riesgo Del IPS, ¿verdad? En IPS, sí Son embarazos de alto riesgo los embarazos de adolescente Porque su cuerpo no está preparado para el embarazo Y menos para un parto normal, ¿verdad? O para inclusive el desarrollo de las mamas El desarrollo genital Y sigue ocurriendo que los padres son los próximos Los tíos, los padrastros O ya no O mejoró eso Sí, se ve mucho de eso también Sobre todo los parientes Porque una niña menor de 14 años embarazada Es violación Porque a veces alguien dijo No, bueno, pero fue consentido Jamás puede ser consentido eso Porque a veces sucede, ¿no? Que como decía Liliana Que los padres a veces Permiten que una niña de menos de 14 años Tenga una relación con un adulto Claro, claro Pero la ley es muy clara Menos de 14 años es violación absoluta Es un problema social, ¿no? Que tal vez faltaría un poco más de educación sexual Nos faltaría Y hay casos como ya retorcidos Ahora yo vi en un distrito de Itapúa Que había una familia Y le instaba luego a la hija de 11 años A tener relaciones con su pareja Porque era el que le mantenía Y si no se iba a ir Eso es algo sociocultural tremendo Eso es sociocultural tremendo Y debe de insistir más en la educación sexual Hay un departamento En el Ministerio de Salud Que trabaja sobre la salud sexual y reproductiva Y pueden trabajar bien Porque también a veces se mezcla mucho Con algunas ideologías Porque una cosa es la educación sexual Claro Y otro, una ideología que no tiene nada que ver con la educación sexual Una ideología que refiere a la igualdad de género Claro, que acá se tergiversó mucho Hay factores externos que no hacen al tema de la educación De tantos sectores Al contrario Quieren liberar más Todo lo que sea sexual ¿Y cómo va la homosexualidad? ¿Va en aumento? Yo creo que siempre hay las mismas estadísticas Solamente que ahora estamos más Visibles Sí, estamos Sí, en la sociedad estamos más visibles Salen del clóset Como se suele decir Un día me habías dicho también Hay muchas lesbianas jovencitas ahora Sí, pero Es lo que más vemos ahora Yo creo que es porque vemos más Salen más del clóset Y se esconden menos Porque antes no se veía De verdad que yo hasta ahora no entiendo Cuando una mujer A menos que ya sea demasiado obvio A los hombres se les nota más, ¿verdad? Tal vez son más audaces Y no tienen ningún problema Para relacionarse con la sociedad Ahora, volviendo un poco a la situación De la salud reproductiva ¿Qué porcentaje de mujeres Cumple con todos los controles Preparto? Preparto Preparto, sí Alto Alto es Sobre todo Hay que diferenciar Con personas que Van al hospital Y personas que Tienen sus consultas privadas Las personas Del hospital Van Y tienen Tienen un inconveniente ¿Verdad? Se dan hasta ciertos números De consultas O hasta ciertos números De 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 estudios Por ejemplo De ecografía Y no llegan nunca A A tener un Estudio así De ecografía Porque no hay No hay Este Turnos para ella Claro En privado Las consultas son En número Bueno Y en el hospital También Porque para hacer un buen Control prenatal No se necesita No se necesita Muchas consultas Tan solo basta Dos consultas Cada trimestre Como para evitar Un porcentaje elevado De muerte Materna Y fetal Dos o tres consultas En cada trimestre Alcanza Cada tres meses Dos o dos Buen control Claro Que el consultorio Tenga Una cinta métrica Una balanza Un aparato de presión Que tenga un buen Estetoscopio De pinar Para escuchar Los latidos fetales Y sobre todo Una inspección Así A conciencia En lo Una consulta Básica De prenatal No debe De ser Menos de 15 minutos Como para evaluar Bien a la persona Pero También hay Mujeres Que abusan ¿Verdad? Que quieren consultar Hasta por whatsapp Pero Las consultas Presenciales Son Muy importantes ¿Y qué recomendás Entre el parto Normal Y la cesárea? Recomiendo El parto Normal El normal Toda vez Que Las condiciones Estén Favorables ¿Por qué? Porque Dios mío Perdón El parto Normal Se debe Considerar Causas Características Maternas Y Fetales ¿Verdad? Toda vez Que haya Buena cantidad De Líquido Amniótico Que la placenta Esté ubicada En Una posición Fisiológica Que no obstruya El canal Del parto Que El feto No No tenga Ninguna noxa Por ejemplo Con el cordón Umbilical Y si El canal De parto Es Favorable Pueden Tener Normal O Causas maternas Por ejemplo Hipertensión Arterial Anemia Severa Enfermedades De base Como De la Colagenopatía Glupus Diabetes Gestacional Toda vez Que no Hayan Esas Cosas Pueden Tener Normal Natural Y Otro Factor Que Parece Que Debería Tener Más Difusión Es La Lactancia Materna Si La Lactancia Pero En Casi Todos Los Hospitales Promueven Mucho La Lactancia Materna El Alojamiento Es Conjunto Luego Ya Ahora El Alojamiento En La Maternidad Nace El Bebé Y Directamente Ya Está Con La Mamá No No Se Despega De La Mamá Y Se Promueve Mucho La Lactancia Materna Pero Eso Volvió ¿Verdad? Porque Digamos Que En Mi Época La Gente No Más 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 Recomendaba Cesárea Y Se Le Llevaba Al Chico Y Se Le Daba Biberón O sea Todo Eso La Naturalidad Volvió ¿Verdad? Ahora Que Se Recomienda Claro Pero Para Mí Es Mucho Sufrimiento Para Mi Gusto No Soy Suficientemente Corajuda El Parto Normal Es Muy Lindo El Parto Normal Pero Que Locura Es Mucho Sufrimiento Para Este Siglo XXI Las Personas Que Desean Tener Un Parto Normal Desde Un Principio Se Tienen Que Concientizar Que Va Ser Normal Que Va Ser Normal Y Hay Ustedes Los Hombres La Tienen Más Fácil Tienen Más Fácil La Vida En Ese Tiene Más Que Sufrimiento Debe Ser Esa Es Es Una Historia Que Tienen Las Abuelas Con Las Madres Con Las Nietas El Parto Normal Es Como Decir Un Sufrimiento No Es Un Sufrimiento Es Muy Lindo Hasta En La Película Como Grita La Gente Desesperadamente Ahora Tu Especialidad Dentro De todas Las Ramas De La Medicina Que Son Todas Muy Loables Tal Vez Tu Especialidad Sea La Que Más Acerca Al Milagro De La Vida Traer Un Bebé Al Mundo Bueno Como Me invitaron Y Estamos En Las Fechas De San Ramón San Ramón Es El Patrono De La Ostetricia El Patrono De La Ostetricia Y Del Médico Que O La Ostetra Que Atiende Un Parto Y Ramón Nonato Nació En El Año 1202 De Una Madre Que Falleció 24 Hora Antes Por Dios Entonces Alguien Se Se Dio Cuenta De Que En La Madre Se Le Estaba Moviendo La Panza La Abrieron El Vientre Y Nació San Ramón Ah Dios Mío Si En En Una Ciudad Que Se Llega Eso Es Es Una Historia ¿Verdad? Claro Él Él Fue Después Sacerdote Y Un Papa Le Nombró Cardenal Y Cuando Estaba Yendo Para Este Tomar Su Posición De Cardenal O No sé Cómo Se Para Ser Ungido Cardenal Claro Para Ser Ungido Nacional Cardenal Ungido Cardenal Se Muere Se Muere En A Los 36 A Los 36 Super Chico Así Y Ese Es San Ramón Nonato Que Fue Un Milagro Del Nacimiento Y Es El Patrono De Los Que Cuidan Al Al Nacimiento El Patrono De La Embarazada Y Conocer Esta Historia Fue La Que Te Hizo Elegir Esta Especialidad No Esta Historia La Conocí Después Y Por Que Elegiste Esta Especialidad En Mi Época De Estudiantes De Medicina Hacer Guardia Era Nuestra Nuestra Práctica Y Casi Todos Los Estudiantes De Medicina Hacíamos Guardia Sobre Todo En Emergencias Médicas Apenas Terminamos El Primer Curso Ya Empezamos A Hacer Práctica De Emergencias Médicas Que Se Llamaba Antes Primero Auxilio Primero Auxilio Primero Auxilio Y Yo Hacía Guardia En Emergencias Médicas Hacía Guardia En Emergencias De IPS Y Se Me Ocurrió Hacer Guardia En La Cruz Roja Yo Fui Estudiante Practicante En La Cruz Roja Desde El Tercer Curso Inclusive Como Médico Huesped Y Seguí Después Por Inercia Ya Seguí La Obstetricia Porque Matrajo Más ¿Verdad? Y Presenciaste Algo Raro Así Como Sobrenatural Algo Un Milagro En Los Nacimientos Chicos Que No Sé Que Parecía Que Nacieron Muertos Después Vivieron De Vuelta ¿Verdad Que Se Da Casos Raros Sí Sí Hay Milagros Por ejemplo Contanos Uno Bueno Fue Un parto En el Sanuterio Migone Sí Un Bebecito De Nena La El sexo Fuerte Es la Mujer ¿Verdad? De Veinticinco Semanas Veinticinco Semanas Veinticinco Nació Nació En una Manera No Muy Correcta Porque No tuve Tiempo Ni De Operarla ¿Verdad? Este ¿Y cómo nació Entonces? Nació ¿En parto Normal? Sí En parto Normal Pero Nació Nació Doblada Digamos Nació De tronco Digamos De espalda Es increíble Y Este No La pediatra Le recibió ¿Verdad? Y Y le empezó A estimular Y se movía Y se movía el bebé Y estuvo Tres meses En incubadora Del migón Del sanatrio migón Y ahora Tiene como Cinco años Cinco o seis años Y sin ningún problema Y sin ningún problema Sin ningún problema Sin ningún problema Que increíble Sin ninguna secuela Hay milagros Sí Y vos crees entonces en los milagros Sí, creo en los milagros Creo Es que se ve a diario Es que se ve a diario Se ve a diario Alguna cosa pasa siempre ¿No? Se ve a diario Así es Es muy importante también la fe En lo que haces ¿Verdad? Siempre hay que encomendarse A Dios Me imagino A todos momentos Aparto Así mismo Porque de alguna manera La gente se va a enojar contigo Si algo pasa ¿Verdad? ¿O no? Sí, tienes razón Con todos momentos Hay que encomendarse Porque con alguien Se tiene que enojar Claro Estamos claro Y el más próximo Sos vos ¿Verdad? Sí Dios mío Qué impresionante Pero igual te gusta Tu profesión Claro ¿Nunca te arrepentiste? No, no, no ¿Por qué no habré sido Informático o alguna cosa? No, no Nunca me arrepentí Es tan sacrificado Desde el comienzo Desde el primer día Que uno decide estudiar Ya es sacrificado ¿Verdad? Sacrificado Es decir No te gusta La profesión Pero no tienen vida Pero A mí Me imagino Que así son los médicos Les gusta la profesión Y continúan Sí Lo que decíamos al principio Que realmente Es una vocación Muy Muy marcada Hay que tener Para ejercer la medicina Estudiar Y ejercer la medicina Estudiar y ejercer Sí Y hablando de eso Hay algunas universidades privadas Que aparentemente No están dando La categoría pedagógica Que se necesita ¿Qué se puede hacer con eso? Sí, eso me asusta Yo ya la solicitud Varias veces Creo que Primero en la Cámara de Senadores Y no No se logra Hacer todavía El colegiado médico El colegiado médico Donde cada médico Debe Dar un examen Debe tener una Categoría ¿Verdad? De exámenes De exámenes Ya sea cada Tres años Cada dos años Independientemente De la facultad De la que se haya recibido Independientemente De la facultad Que se hayan recibido Pero sí Están en las noticias Que 85% De los Estudiantes Brasileros Sí No ingresan A trabajar en Brasil Lo grave Y lo peligroso Es Los que se quedan acá Que le dan Título Que le dan Registro Y se quedan A trabajar acá Eso es lo grave Pero es peligrosísimo Por Dios Porque no es lo mismo No tienen el nivel Académico Como vos decís Y se les permite Trabajar aquí A pesar de todo eso Y Aquí no hay Un colegiado médico Aquí Se le dan El registro Y Hace su Presentan su título Y le dan Registro médico Como un registro De conducir Más o menos Y después se presentan Para Para rendir La especialidad Y Si salvan Ingresan a la especialidad Estamos Estamos todos En riesgo Realmente Sí Qué locura Porque Yo Yo soy abogada Y bueno Ya entre nosotros Los abogados Ya se nota La diferencia De estas universidades De garaje Que en cualquier galpón No más ya Pero digamos Que no es peligroso Es no más Más burro Y no sabe Menos leyes Pero Pero Un médico De verdad Que es peligrosísimo Aterrador Ya es Verdad Habría que Controlar eso De verdad Ahora Por el otro lado Hay médicos Muy conscientes Que han ido A universidades Muy buenas Como tu caso Y que también Se capacitan En el exterior ¿Verdad? Claro Sí Pero hay también Chicos De las universidades Privadas Que salen muy bien Sí Que salen muy bien Y son Que no tienen La posibilidad De ingresar A la nacional O no tienen Posibilidades De estudiar En una universidad Más cara Estudian En una universidad Más barata Privada Pero son Muy buenos Estudiantes Y se especializan Y estudian Y procuran Y son Muy buenos Médicos Muy buenas personas En el caso de ustedes La práctica Es demasiado importante ¿Verdad? También La práctica Como en toda profesión La práctica Es muy importante Sí Pero en el caso De ustedes Más Porque cuando van Cuando voy al sanatorio Y me agarra uno De esos practicantes Yo ya me quiero morir Que te quieren sacarla Hace poco que me rompí el brazo Y qué sé yo Ay no Por Dios No me traigan Yo miro así A ver qué título tiene Cómo se llama Me desespera Porque de verdad No encuentran Y tiemblan Luego así Y ya te das cuenta Que son practicantes ¿Verdad? Pero necesitan pasar Por ese proceso O sea Pero en los sanatorios No No hay Se cuidan mucho No hay eso En los sanatorios En la medicina privada Los sanatorios Revisan El El currículum Revisa La especialidad Sobre todo No de qué universidad Se recibieron Pero sí Qué especialidad tienen Y De qué hospital vienen Y qué especialidad hicieron Generalmente Los médicos de guardia Son clínicos O cirujanos Y son médicos Y son médicos que han hecho Una residencia ¿Y cuánto tiempo más o menos Uno Uno tarda en la especialización? 10 años más o menos ¿Verdad? 10 a 12 años Para salir hacia el mundo Así mismo 10 a 12 años Pero es una vida entera Personalmente Yo Hice una residencia De 4 años Después una subespecialidad De 3 años ¿De cuánto? De 3 años De 3 años Y ahí ya son 7 Más los 6 Sí Más los 6 Más los 6 Estudios ¿Verdad? Ahora justamente revisando Ya como para ir cerrando Porque ya estamos cumpliendo Nuestro horario Revisando un poco Los números Estos De los primeros datos Del censo Se está viendo Que cada vez Obviamente La franja De 60 O 65 Años para arriba Cada vez es un porcentaje Mayor De la población Y por otro lado También Como que todos Esperábamos Que íbamos a hacer 7 millones 7 millones y medio Sin embargo Nos dio 6 millones 100 mil ¿Verdad? Que los estadísticos Dicen Que el problema Era que se había calculado Mal La capacidad De De procrear De las mujeres Bueno Pero Y también leí por ahí Que una Especialidad Que va a cobrar Auge En los próximos años Es la geriatría También Sí Como en todos País Donde Existieron Donde hay Muchos jóvenes ¿Verdad? La geriatría Yo creo que va A Tener auge Así como En Uruguay Este Creo que En Subisa También Somos un país Eminentemente De gente joven Pero La franja etaria De las personas De 65 y más Se está Se está agrandando Por la expectativa De vida Así mismo Por la expectativa De vida Claro Así mismo Aparte Nosotros vivimos mucho ¿Verdad? Vivimos mucho Yo siempre la encuentro A gente de 90 Y tanto Y están ahí Impecables Así mismo No Es porque hay menos Estrés ¿Verdad? Que en el resto De los países Yo creo que tenemos Mucho estrés Lo que pasa es que La medicina Previene los infartos Previene los Pero nosotros Somos un país Más feliz Que el resto Como estás Bien Dice el paraguayo Aunque no tenga Un peso Siempre está Medio contento Salió un artículo Que era Paraguay Era un país Muy feliz Muy feliz Sí Sí Creo que uno De los más felices Del mundo Luego Es de sabios Eso ¿No? Tratar de Tratar de enfrentar La vida Con optimismo Y Y de acá Nadie se quiere ir Ah Sí Así mismo De verdad No sé Los que se van Siempre sufren Extrañan La chipa Yo vine hace 35 años A ver que había Y mirá Y quedé No sé más Qué bien Qué bien Porque El estrés Es un tema Muy preocupante ¿Verdad? Sí Yo creo que Casi todos morimos Más bien De las consecuencias Del estrés Que te pasa De todo Así mismo Y el estrés El estrés genera Cortisol El estrés Hacerla cortisol Hacer creación De adrenalina Y eso El efecto De que el cuerpo De uno Genere más cortisol ¿Cuáles son los efectos Negativos a eso? Y Liberan ciertas Sustancias Hacen un cambio Hemodinámico También aceleran El sistema Cardiovascular Y Provoca Hipertensión Que es una de las cosas Más graves Que hay Alteran el riñón Alteran muchos órganos Cerebro Hígado De esa manera Se producen Las enfermedades Quiere decir que Nuestras abuelas Tenían razón Cuando uno se podía Nerviar Mi hijito No te hagas mala sangre Tenían Tenían una explicación Científica Así mismo Pero todavía no hay Así como La Eso que se aplica Uno para bajar de peso No hay para el estrés Hay que hacer ejercicio Siempre La gimnasia Siempre es recomendable Caminar Y todo eso Hablando de la salud sexual Las relaciones sexuales Son importantes Para el buen entendimiento De la pareja Para Te liberan endorfinas Claro Que te hacen sentir bien Claro Por eso Este Hay que tener Una salud sexual Buena Y también Este Con mucha prudencia ¿Verdad? Claro Ah mirá Además de los ejercicios ¿Verdad? Además de los ejercicios El hombre gasta Más calorías Que la mujer ¿En serio? En el acto sexual ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Se sabe? ¿Alguien midió? Sí, 102 o 103 calorías En cada Ah Mirá ¿Y cómo se midió eso? Así mismo En la cola estaba el veneno Acá Al final del programa Bueno doctor Te agradecemos muchísimo Que hayas venido con nosotros Aprendimos muchísimo Podríamos preguntarte Mil cosas más Pero bueno El tiempo En televisión Es Una frase original El tiempo es tirano ¿Verdad? Muchas gracias Por invitarme Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias a todos A la mega cadena Que nos ofrece este espacio Y nos vemos la próxima semana Adiós Gracias Bienvenidos a otra edición De Letra Capital Y hoy nos acompaña La reina Liliana Benítez Ay, hola Mario Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Y hoy recibimos A uno de los verdaderos héroes De esta historia De post pandemia ¿No? ¿Quién es? Una bellísima persona Un excelente profesional Todo Todo junto En uno Solo Aquiles Nicora Con nosotros Adelante por favor doctor Gracias ¿Cómo estás? Bien querido Bien, hola Mario ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Gracias por invitarme Por favor Bueno, vivimos una pandemia Vivimos una experiencia nueva Para todos Para el mundo No solamente para Paraguay Y ustedes los médicos Que estuvieron en la primera línea ¿Es cierto? Son los héroes Tal como lo mencionaba Recién Liliana ¿Qué evaluación Podés hacer De la pandemia? Bueno, antes que nada También No solamente los médicos Hay muchos personales De blanco Y no solamente Personales de blanco También administrativos Que se encargaban De 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 Todos los que necesitaban Para combatir Esta Esta enfermedad Tan grave Bueno Este Los Tanto los médicos Como los Personales de blanco Y paramédicos Que transportaban Ambulancias Los pacientes Graves Tienen todo Su Su gran mérito Su gran mérito En esta ¿Vos sentís que la sociedad Realmente reconoció Ese trabajo? Sí, reconoció La sociedad Se portó también Para combatir Toda esta enfermedad Y fueron Partícipes De De salvar Vidas Se demostró La solidaridad Que existe Aquí en Paraguay Como todos sabemos Se hicieron Paelladas Hamburgueseadas Y eso Para Los internados Que Que no podían Internarse En lugares públicos O que Este Eran solventados Por el Estado Así Bueno Cuéntanos Aquiles Vos como Ser humano También Que eras Y todos Ustedes Ustedes no tenían miedo Ustedes veían Gente tan enferma Intubada Gente que se moría Que se acaban Que tenían que más o menos Elegir Quién vivía Y quién no Prácticamente Porque no había Suficientes camas ¿Verdad? No había suficiente Equipamiento Bueno Personalmente No me tocó Vivir Eso que estás diciendo De decidir Quién vi O quién no Porque yo no soy Terapista Pero sí Estaba Muy cerca De 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 Muchas pacientes Enfermas Y Como vos sabés Estábamos Cerca de la De la Virosis Del De la Del COVID Todos vivían Lo mismo ¿Verdad? Exacto No importa Ya qué especialidad Tengan Creo que todos Estaban inmersos Ya en esa Desesperación Y con mucho temor También de Recibir en cualquier Momento Alguna carga viral Importante Sí, por eso Me tocó Varias veces En cuatro O cinco Oportunidades En plena Pandemia En 2021 Ir hasta Ciudad del Este A intervenir pacientes ¿Qué requerían De mi presencia? Claro Encima Aquiles es Ginecólogo Sí Y como ginecólogo Dios mío Imagino Gente Embarazada Con 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 El virus ¿Verdad? Que Que día habrá sido Hubieron muchas Pacientes embarazadas Y ahora En algunos hospitales Hay Pacientes embarazadas Con COVID Aún ¿No? Todavía hay Todavía hay casos De COVID Sí Hay COVID Hay casos de COVID Claro Principalmente También al principio No se sabía muy bien Como era Nos hacían lavar Todo lo que traíamos Del Del supermercado O sea Fue Fue un cambio Muy abrupto ¿No? En las En En nuestros hábitos Y a eso Agregándole La incertidumbre Y el Y el Temor Exactamente Cualquier Persona Podía traer A la casa O esparcir Algún Alguna carga Viral Desde Desde la calle A los A tu casa Al supermercado Como decís A A A un hospital Por más razón Sí Porque hubo varios Varios colegas tuyos Que lamentablemente Lamentablemente Fallecieron En la primera línea De combate Y me llama la atención Que los chiquitos Están naciendo Hay muchos que nacen Enfermitos Con problemas Respiratorios ¿Verdad? Mucho Mucho más que antes Los Los nacidos De madres Con COVID No En general Me estoy dando cuenta De que todo el mundo Se queda unos días Con el recién nacido Porque le pasa esto Porque le pasa aquello Y depende de la época En esta época Sí Hay muchos cuadros respiratorios Y hay chicos que al nacer Reciben alguna virosis de influenza O refrío Que se complican con Puede ser bronquiolitis Una bronquitis Y tienen que estar hospitalizados Hasta que Hasta que Le den de alta Los pediatras Pero eso es porque Hay más virus que antes O que siempre fue así O Y Me da la impresión Que antes nacían Y se iban ¿Verdad? Sí Con Con menos cuidado Que ahora Ahora El pediatra Extrema los cuidados Para darle alta A los Recién nacidos Con análisis Con estudios ¿Y qué sabes? ¿El índice de natalidad Aumentó? El índice de natalidad Está disminuyendo Está disminuyendo Está disminuyendo Acá en Paraguay ¿Qué increíble? No exponencialmente Pero sí Va disminuyendo Mira Justamente En estos días El Instituto Nacional De Estadísticas Dio a conocer Los primeros Datos Del Del censo nacional En el año 2000 Teníamos Si no recuerdo mal La tasa de fecundidad Era de 3.2 Ahora bajó A 2.5 2.6 O sea Es una tendencia A la baja Bastante pronunciada Y en 20 años En 20 años Sí Ahora Aquí siempre Siempre se tejen Leyendas urbanas Cuando pasa un hecho Tan relevante Como el tema De la pandemia Se escucha Se escuchó Hay gente decir Bueno pero ahora Hay más gente Que sufre infartos Ahora hay más gente Que sufre Un accidente Cardiovascular ¿Eso tiene que ver Con la pandemia O son interpretaciones Que no se basan En hechos Reales En circunstancias Y en medicina Realmente Nos Cada día Nos sorprendemos De muchas Casas De muchos casos Que aparecen Y Como la pandemia O sea Perdón El El COVID Es un virus Es una enfermedad Virósica Toda enfermedad Virósica Produce Inflamación Sobre todo Inflamación En los Vasculares Inflamación Vasculares Que pueden causar Endocarditis Pueden causar Pleuritis Dolores musculares Que se llaman Miositis También Inflamación Musculares Están bien Yendo un poco Más A los Trastornos Que causan Que causaron O que dejaron Esta enfermedad Puede ser Arritmia Productores De arritmias Si todo el mundo Está con arritmia Si Muchas arritmias También Hasta A los cartílagos A las articulaciones También afecta O sea Una serie de dolencias Si Una serie de dolencias Exactamente Y por eso Aumentaron los casos De accidentes Cerebrovasculares Infartos O sea Muertes súbitas O sea Tiene que ver Evidentemente Hay una explicación Científica Claro De eso No es solamente Una percepción Dejan su secuela Dejaron su secuela Y aumentaron Los casos Nuevamente ¿Verdad? Que me llama Mucha atención Ahora si Aumentaron los casos Pero son Menos virulentos Más controlables Más tratables O sea Que esto No se va a acabar ¿Verdad? Y hay que tratar De convivir Con Con esta enfermedad Del COVID ¿Verdad? Ahora Una persona Que Que tuvo COVID Para prevenir Un infarto Un accidente Cardiovascular ¿Qué debe hacer? Depende De la edad Porque Y depende Del tipo De COVID Que tuvo O sea Del grado De COVID Porque Si La paciente O la persona Padeció Un COVID Asintomático Quiere decir Que no Casi No La afectó Y Va a quedar Sin secuelas ¿Verdad? Pero un paciente Que estuvo Bastante delicado O que estuvo Hospitalizado Con neumonía Y Queda con Alteraciones Vasculares ¿Sí? Tiene que estar Por ejemplo Con algún Tipo De medicación O prevención De Trombos ¿Verdad? ¿Y esa diferencia Está en función De la carga Viral Que recibió? Exactamente ¿Y la famosa Aspirina Que hay que tomar Todos los días Supuestamente? Sí, la aspirina Es el ácido Acetil Salicílico Una dosis De 80 A 100 Miligramos Por día Previene Trombos Previene Trombos Y por lo tanto Accidentes Cerebrovasculares O Trombos En las pielas Los vasos Profundos Ya sea Pelvianos A todo eso Que hay Que la gente Infarta Que El ACV Los médicos Dicen Es que hay que Bajar de peso Ahora hay que ser Flaco Por todo Es como que Es más llevadero Y menos Fácil de enfermarse Entonces Todo el mundo Se aplica ¿Cómo se llama? El Osempic El Osempic El Osempic ¿Verdad? Que se habla Muy bien Y muy mal También El Osempic Es una medicación Que se está usando Mundialmente Y con mucho éxito Para muchas personas Sobre todo Para el tratamiento De la obesidad Y también Para el tratamiento De la diabetes Diabetes tipo 2 No diabetes juvenil Y este También Es de la familia El Osempic Otra medicación Que se aplica Diariamente El Osempic Se aplica Una vez Por semana Ah pero me parece Tan increíble Ese avance Que uno pueda Ponerse algo Una vez a la semana Y adelgace Adelgace Porque antes Era solamente Ese sistema Complejo De operarse De verdad Esta medicación Es Produce No anorexia Pero Saca La ansiedad De tener Hambre ¿Verdad? Uno directamente No tiene ya hambre Menos Menos Que lo que sería Sin el Osempic Porque antes Te cortaban El estómago ¿Verdad? No Esa es una operación Bariátrica La operación Bariátrica Para bajar De peso Está la manga Gástrica Y la Derivación Digestiva Que es La primera Porción Del intestino Y se le amputa Prácticamente El estómago Y la gente Queda como Lastimada Físicamente ¿No? Muy invasivo Sí, demasiado invasivo En cambio Sí, es muy Muy cruento Digamos Sí Pero Es Una solución Para Personas Muy hipertensas Personas Con diabetes Y Y algunas Otras Patologías ¿Y qué Efectos negativos Tiene El Osempic? Bueno Si la persona No está Bien controlada ¿Verdad? Este Puede Tener alteraciones Endocrinológicas Como por ejemplo Un desajuste En las hormonas Tiroideas Disminución De las defensas O También Disminución De algunas Vitaminas Que el cuerpo Necesita Por ejemplo Vitamina B12 Vitamina D ¿Y eso es a consecuencia De que uno Disminuye La cantidad De ingesta O Orgánicamente El componente De los Osempic A consecuencia De que Disminuye La cantidad De ingesta Pero Bien controlado ¿Verdad? Un nutricionista Le estaría Supliendo Olivo Elemento Que necesita El organismo Me anoto Y yendo un poco Al lado humano Saben que El teléfono De este señor No para Y él no puede Dejar de atender Vos no dejas De atender ¿Verdad? Ahora le estuviste Dando a alguien Que atienda Que ni conoces Que atienda Nomás tu teléfono Que diga Nomás que estás Un poco ocupado Que deriven A tu hermano Que también es médico Porque él es De familia De médicos Su papá Ya era médico Su hermano También Medio que Todo tu pariente ¿Verdad? Así Una familia Entera de médicos ¿Y cómo haces Que tenés Un montón de hijas Varias? Sí Cuatro hijas Cuatro hijas Una esposa Una nieta ¿No se enojan Porque estás Todo el tiempo Con tu teléfono Yendo para todos lados Y yendo a socorrer Mujeres siempre No, ya Era luego un trato Ya cuando nos casamos Y empezamos a tener Todas nuestras hijas Que ya Es muy comprensiva Y Es una doctora Mada en la casa Ah, mira Sí Pero no es tan fácil De tolerar también Que todo el día Como toda profesión Que Yo Ninguna de tus hijas A ninguna Se le dio por la medicina No, a ninguna Se le dio Vieron el esfuerzo Que es Sí Por suerte Es una profesión Que yo admiro Profundamente Yo no sería capaz De ser médico Sinceramente No sería capaz Así que yo admiro Profundamente A ustedes ¿Y qué estudian Entonces tus hijas? Una es periodista Ciencia de la comunicación Le llaman ahora Sí Y es actriz Y actriz Otra es licenciada En relaciones internacionales Increíble Sí Increíble Una Es psicóloga Pero no trabaja En la profesión Y la otra Está estudiando Marketing También La computación inteligente Algo Y tampoco Ninguna abogada De tu hija Tampoco Ninguna abogada Sí Qué increíble Pues normalmente Con la medicina Ya se nace ¿Verdad? Porque mi hijo De los dos años Ya andaba Con su tetoscopio Al cuello Y recetándole A todo el mundo Al que tosía Al que estornudaba Qué bien Chiquitito Aclará Que eran bromas ¿No? Sí Realmente Y contanos Por favor ¿Es posible Que vuelva Otra cosa Otra epidemia Así terrible Otra pandemia Mundial Con otra cosa Parecida O peor Que tanto Se habla Sí Incluso Anunció Uno de estos Grandes Multimillonarios Puede ser Sí Pero Estamos preparados Para cualquier Tipo De epidemia Nuevamente Sobre todo Para el COVID Sí Estamos preparados Sabemos lo que es Esa enfermedad Y Sabemos cómo Tratarla O cómo Combatirla Verdad De acuerdo Al El estado De cada paciente Pero No sé Como vos dijiste Los grandes Científicos Vaticinan Que puede haber Otras epidemias Sí Y se llegó A comprobar Que hay algo De cierto De que es Un virus Fabricado Y todo eso O no No se llegó Hay muchas versiones Hay muchas versiones Versiones fuertes De que fuera Un virus Del laboratorio Sí Que es para eliminar Porque ya somos Demasiados En este planeta Yo personalmente Creo Y confío mucho En el ser humano Y creo que se escapó Del laboratorio Personalmente Que se escapó Que se le escapó Del laboratorio Que no fue Liberado Liberadamente Ninguna teoría De conspiración Sino que Personalmente Hubo un error De que hubo un error Como eso Explícame mejor Y Yo creo que Se le habrán roto Algún Algún Tubo De ensayo Y habrá Habrán habido Fugas Del Del virus De ensayo Que estaban Nomás ellos Claro Los Los preparados De virus Entonces Quiero creer eso No No creo que sea De que Deliberadamente Hayan Eliminado El sistema De salud De Paraguay Mejoró En algunos aspectos Debido A la pandemia En cuanto A infraestructura Sabemos Que todos Vivimos Las críticas Los comentarios Negativos Sobre Algunos Actores Principales De la pandemia Pero en general Vos crees Que Hay una Perspectiva De una respuesta Mejor Y más Rápida Si tuviésemos La desgracia De otra De otra Situación Similar Realmente No No tenemos Infraestructuras Tenemos Infraestructuras Menos Que a medias Gracias a Dios Que la La pandemia Tuvo Dos Oleadas Y fue La segunda Oleada Desde Marzo De febrero De 2021 Hasta Hasta agosto Más o menos Del 2021 Donde Los Los Hospitales Se saturaron De pacientes Las terapias Abarrotadas Inclusive El ministerio Tuvo que Hacer Contrato Con Sanatorios Privados Donde También Se Internaban Pacientes Con COVID Pero Personalmente Vuelvo a decir Que creo Que No El sistema De salud No está No está Bien Preparado No está Bien Organizado No está Bien Organizado Claro Esos 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 Periodos Que mencionabas Es cuando Nos pegó El Omicron ¿Verdad? A nosotros Creo Que el Omicron Llegó Primero Acá Que Que A Asia Por ejemplo Ajá Sí Pero creo Que fue eso Que fue Que fue La cepa Más Más Virulenta La La Segunda La Segunda Sí Y también Se dicen Muchas cosas De las Vacunas De todas ¿Verdad? De las vacunas Que Que no sé Que se le pegaba A uno Una moneda Que un montón De cosas Que más Más que curar O más que prevenir Enfermaba ¿Cómo ¿Cómo quedó eso? Muchos Como en casi Todos los países Habían Antivacunas Hasta ahora Hasta ahora Hay antivacunas Mi mamá Por ejemplo La mayoría De los evangélicos ¿No? Hay antivacunas Hay gente Que Se colocaron Todas las Cinco O seis Dosis Que Prescribió El ministerio Pero La gente Tiene miedo De la vacuna Porque La vacuna Es la Prima infección A quien En las primeras Hora Podés tener Un estado De decaimiento General Dolores De brazos Dolores De cuerpo Entonces A eso Es lo que Le tiene miedo También La gente Y a la Prima infección Que Dolía Dolía mucho El brazo Dolía mucho El brazo Algunas Cierto tipos De vacunas Y Por ejemplo Estaba La AstraZeneca A mí No me dolió Personalmente Ni a Toda mi familia Ni a gente Que se colocó Hay otras vacunas Que si Dolía La Johnson Por ejemplo La Johnson Que justamente Me puse yo Pero me dolió Mucho tiempo Luego Un par de días Entonces No llegó Tampoco A comprobarse Es como que No hubo suficiente Tiempo Para Para hacer Algo bueno ¿Verdad? Comprobado De que realmente Sea bueno Para la salud No Está Comprobadísimo Que desde que Empezaron A vacunarse La gente Disminuyeron Muchísimo Los casos Disminuyeron Los casos Y Las vacunas Yo creo que Fue Un ayudante Muy importante Para Para que No siga Habiendo Las epidemias Claro Además Se dijo Desde un primer Momento No es que La vacuna Va a impedir Que te enfermes De COVID Pero si va a ser De que sea Un caso Mucho más Leve Y que no te vas A morir Exactamente Eso es lo que hacen Todas las vacunas Claro Eso es lo que hacen Todas las vacunas Porque el mundo Impuso la vacuna No podías viajar Si no Sin vacuna Hasta hoy No se puede viajar Sin vacuna Se impuso Claro En algunos Bueno Ya la vacuna Del COVID Creo que no piden En la mayoría De los países Ya está libre Pero si La vacuna Contra la fiebre amarilla Por ejemplo Tenemos que hacer Una brevísima pausa Después Podríamos hablar En general De cómo es la salud Sexual reproductiva De la población Y qué pasa Con el embarazo adolescente Seguramente habrás tenido Más de un caso Acá tendrá Así mismo Bueno Volvemos enseguida Fly me to the moon And let me dance Among the stars Let me know What spring is